Voy a empezar a cantar, les es este hermoso corrido Su nombre ya lo conocen, Vázquez es su apellido, el licenciado Ernesto El dueño de ese corrido, Tiene muchas amistades, él es un hombre derecho Así se gana el respeto, de amigos y familiares, pero cuando juegan chueco Les puede quebrar la madre Con mucha inteligencia, para todos los negocios, su madre, su admiración Siempre la lleven la mente, no pretendan ni tocarla, si le temen a la muerte Arriaga lo vio nacer, y Sinaloa crece En puros carros de lujo, se pasea por donde sea, y su pistola en la mano Para cualquier emergencia Quiero que les quede claro, lo que dice este corrido Pa' mi compa Ernesto Vázquez, Castille con su apellido Él es un hombre valiente Él es un hombre valiente, y no dígale al jefe Cuentando ya me despido, escuchando mi corrido Para todos mis amigos, y todos mis enemigos Pienso en el norteño en vivo Mi nombre es un corrido Gracias por ver el video.